Yeah Richard Dice Vida No, no saben de mi Ni tampoco la vida de mi homie Sé que hay muchos demonios detrás de mi Me dijeron que me fuera pero no me fui No, no saben de mi Ni tampoco la vida de mi homie Sé que hay muchos demonios detrás de mi Me dijeron que me fuera pero no me fui Lo que diga no me interesa La voz del barrio aquí pesa Vida baja en la pobre Y aquí sus demonios rezan Lo que diga no me interesa La voz del barrio aquí pesa Aquí pesa Vida baja en la pobreza Y aquí sus demonios rezan Rezan Estamos en el business desde la miseria La gente en el ghetto vive con histeria Cabrón gano fer y compro una escopeta El G de a de veras tiene la paciencia Mi ego se crece, soy más que la ciencia Pero en el barrio crece mi princesa Mi hijo es chingón con su silla de ruedas Seré millonario y seré sus piernas El Richard Ahumada entiende estas guerras El chingón del chiquis levanta cabeza Tomo por los cuernos al que me molesta Yo creo que este rap es todo un planeta Donde están llenas tus pinches carteras Siempre estoy solo en la carretera Problemas no importan, sienten mi presencia La vida es extraña mejor fumo hierba No, no saben de mi Ni tampoco la vida de mi homie Sé que hay muchos demonios detrás de mi Me dijeron que me fuera pero no me fui No, no saben de mi Ni tampoco la vida de mi homie Sé que hay muchos demonios detrás de mi Me dijeron que me fuera pero no me fui Lo que diga no me interesa Lo que diga no me interesa La voz del barrio aquí pesa Vida baja es la pobreza Y aquí sus demonios rezan Lo que diga no me interesa La voz del barrio aquí pesa Vida baja es la pobreza Y aquí sus demonios rezan, rezan Ustedes que van a saber del guedo, pinche embustero Tengo un carnal que es demasiado terco, pero sabe bien que lo quiero Esta vida me golpeó culero, pero culero Y al chile que nunca me aguito porque Dios me trajo pa' ser un guerrero Pa' que toquen a los míos, me tocan a mí primero Y eso va a estar bien cabrón o que me traiga su pinche pelotona Que ninguno está solo, también somos un bandón Con mis compas y la caga pa' la chompa Las reglas que pongo no han nacido quien las rompa No, pa' no habrá la trompa con toda mi tropa Aunque estemos morros wey como quiera te topas Tengo un hijo que no he visto, mensajes tras mensajes pero me dejan en visto Insisto, que aunque me muera por dentro por mi familia resisto No, no saben de mí, ni tampoco la vida de mi homie Sé que hay muchos demonios detrás de mí Me dijeron que me fuera pero no me fui No, no saben de mí, ni tampoco la vida de mi homie Sé que hay muchos demonios detrás de mí Me dijeron que me fuera pero no me fui Lo que diga no me interesa, lo que diga no me interesa La voz del barrio aquí pesa Aquí pesa Vida paga en la pobreza Y aquí sus demonios rezan Rezan